Música 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 Y ahora sí que me voy a detenir con la última canción que he compuesto para un cumpleaños. La compuse cuando mi padre cumplió 80 años y dije, esto es para celebrarlo. Tanto una canción de cumpleaños como hoy, ¿no? Entonces, el único problemilla que tiene esta canción es que necesita que el público aquí presente me responda. Entonces, si yo canto algo, vosotros tenéis que responder lo que yo canto, ¿vale? A ver si me va a cantar. A ver cómo lo hace. A ver cómo sale. Mariano, que hay que cantar, ¿eh? Vamos a ensayar, vamos a ensayar. A veces por ser fuerte, a veces pura suerte, a veces pura suerte. He visto lo que he visto, no basta con ser listo, no basta con ser listo. Vale, muy bien. Vaya sacando bien, seguro. Bueno, recordad que es una canción para celebrar un cumpleaños, ¿eh? Bueno, a 80 años se merece una canción así. 25 también. He llegado a los 40, la vida es una fiesta y estando tan contenta que no paré la orquesta. A veces por ser fuerte, a veces pura suerte, a veces pura suerte. He visto lo que he visto, no basta con ser listo, no basta con ser listo, no basta con la pasta. Aunque nunca viene mal, he llegado a los 50, la vida es una fiesta y estando tan contenta que no paré la orquesta. De ahora en adelante, disfruto cada instante, como un ciego lo haría, si vieran nuevos días. Lo conseguí, lo conseguí, sobrevivir. He llegado a los 60, la vida es una. He llegado a los 70, la vida es una. He llegado a los 80, la vida es una. He llegado a los 90 y más. Si lo digo, soy feliz. Todavía sigo aquí. He llegado a los 90 y más. ¡Venga, poder 25, pa' más! ¡Bravo! 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 Una canción para celebrar un cumpleaños, ¿eh? 80 años. ¡Sí! 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 ¡Sí!